Oye, me cachita, tengo una colubita Porque tú la bailes, como bailo yo Bolsa ya bonita, mi linda cachita Con ya caliente, que es del corazón Que se rompen de justo las maracas Que de lo que invadís, se empiezan a votar Se ríe placer a placer, y también en alemán Se alegre en inglés, y hablamos de amor Y si baila un inglés, se va a la gente Para el corazón, pa' que se vuelva loco A tu que voy Oye, me cachita, tengo una colubita Pa' que tú la bailes, como bailo yo Con ya chabotita, mi linda cachita Con ya caliente, que es del corazón Si bien, que se rompen de justo las maracas Que de lo que invadís, se empiezan a votar Se ríe placer a placer, y también en alemán Se en el grande inglés, y hablamos de amor Y si bien, que es del corazón, pa' que se vuelva loco A tu jamón La azúcar, pura azúquita Y si bien, que es del corazón, pa' que se vuelva loco A tu jamón, pa' que se vuelva loco A tu jamón, pa' que se vuelva loco La azúcar, pura azúquita Oye, me cachita, tengo una cosita Pa' que tú la bailes, como bailo yo Con ya chabotita, mi linda cachita Con ya caliente, que es del corazón Mira, que se rompen de justo las maracas Que de lo que invadís, se empiezan a votar Se ríe placer a placer, y también en alemán Se en el grande inglés, y hablamos de amor Y si bien, que es del corazón, pa' que se vuelva loco A tu jamón, pa' que se vuelva loco ¡Gracias!